buen día 10 y 17 qué lindo empezar a esta hora buen día a todos acá viene esta chica como se llamaba la petinato que ya no se puede decir mejor el apellido de tu ex marido de mi mamá de tu mamá de usted y de hecho hay muchos puteles en san juan que se la bancaron porque para mujer más o menos puteli la señorita puteli dentro de todos puede ir cosas pero para un hombre puteli un hombre que no quiere llevar un poco carlitos puteli alto bullying mi mamá los cuadernos de primer grado dice puteli todavía y después se reunieron todos y que vamos a cambiar una letra pidieron todo y les autorizaron a la letra pero debatían su peli que podría ser gente que ha tenido apellidos más difíciles tipo ser hombre llamarte pitito un profesor que dijo bueno venía serio y no entendíamos por qué tenía esa cara de fruncido claro el tipo se presentaba por primera de una clase y decía hola soy juan pitito hay una persona muy conocida que se llama pitito y se lo cambió y se puso un pepito marrones no se puso el apellido de un músico y pito claro porque también no tengamos miedo por favor no hagamos la gran castalla de tener bueno pero no 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 ángel pitito sí sí ángel pitito para mí es ángel pitito no es ángel malo a repetir pepito y pitito es una buena combinación con cibriano claro más gancho ahí fue un poquito una obra de pepito y pitito y para chicos a veces el éxito con la palabra y ahí se tiene que cambiar la letra como nosotros es verdad que bueno hoy es el día muy importante ya se está movilizando todos ya están liberando 9 de julio hoy la mujer hoy tendría que hacer con baile también creo yo no y con un baile para la marcha hay grupos de chicas que bailan y porque es con alegría tiene que ser también con alegría teresita le pasó a un acontecimiento esta mañana y lo va a contar lo va a llornar tal vez pero bueno los protagonistas son personas reales pero que nosotros los inventamos esquina de villacrespo entonces viene señorita chica joven con bebito y cinco de bochecitos chica joven con bebito esquina una esquina de villacrespo entonces atrás venía otras años otra chica de unos 40 ponele la chica del auto del cochecito quiere cruzar y como pasa siempre en esta esquina hace bebé y velasco o la que tal pongan un semáforo viene un salame manejando y si quiere intentar casi la plasta quiere pasar la chica quiere pasar casi la plaza entonces se conchuda pelota no ves que está pasando el día de la mujer claro entonces viene la de atrás y le dice pelotudo sos vos no ves que tiene un bebito la tenés que dejar pasar no ves la raya blanca pero anda loca de mierda la puta que te parió conchuda y en vez de seguir de largo villacrespo está heavy eh pegan palazos ahí también ya que estás apurado porque no seguiste de largo que te tenés que detener a decirme conchuda pelota por eso tiene un tiempo ok entonces en la la señora la 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 defensora porque la del bebito quedó medio como así tranquila porque yo también que te agarre un bobaso si si puedes andar hacerlo te apasiona y después el corazón entonces la del bebito quedó medio temblando y la otra le sigue se le plantó y le decía pelotudo sos vos no se que entonces cuando el tipo arranca después de decirle todas esas cosas se cruza con un chico de unos 20 años con un montón de perros joven bonito además y le dice machista te das razón te das cuenta por qué las mujeres nos odian por por gente como vos me das vergüenza te tendrían que cortar el pito no mereces el hombre a la agresión claro pero es verdad es verdad entonces el pibe sigue caminando con los perros pasa por al lado mí me dice discúlpalo por eso ustedes nos odian y sabés que dijo que eso no quiere contar teresa pero teresa le dijo escúchame yo a vos no te odio no solo no te odio no te voy a odiar nunca este paseo los 20 pero vamos con los perritos donde donde lo llevas a qué plazita vamos esta es lo que hablábamos de la generación nueva que ya viene de otra forma esa gente grande tampoco la aniquilemos de golpe porque gente que fue que tuvo una forma un aprendizaje y se van solo el que entiende entiende el que no entiendo morir así y el que no morirá así más a las generaciones que vienen claro que hay que trabajar en eso y hay que trabajar en eso por eso dante es que siguen su puesto que sigan las cosas hablando de cosas pero que sólo la naturaleza se va encargar la naturaleza se encarga de diluir después él se quedará con su familia él pedirá perdón o hará su mea culpa solo en el baño haciéndose una papota como él quiera pero creo que hay que apaciguar un poco hoy siendo el día la mujer el hombre existe también el hombre que se crió de una forma con la madre el hombre machista y esta nueva generación que lástima tal vez yo no la voy a ver esa cosa maravillosa pero sé que no me va a durar tanto porque vos no vas a durar él sí va a durar claro tal cual pero las generaciones que ven yo teniendo un varón de casi ocho y le voy a ir metiendo esto ahí le taladro le taladro sin que él se dé cuenta para que en un futuro sea pero él me dice cosas como me peleé con una nena con una compañera y le pegué una piña porque ya me pegó una piña a las mujeres no se les pega le digo yo y porque me dice a los varones y a las mujeres no son todos iguales son todos iguales que alguien me discute me dice la nena pega re fuerte me dice la nena pegan fuerte no sabes cómo me pegó claro pero a la misma nena a la misma pero a la misma nena hay que decirle a los varones no se le pega no se pegan en general pero a mí me sale decirle a las mujeres no se les pega y eso está mal ese mensaje claro está mal porque me discute las buenas generaciones que vienen no las vamos a criar nosotros por ahí apoyemos solos y con sus propias conclusiones porque ven que los padres están confundidos hasta un punto llegan bien ahí pensé que no sé que había dado un escozor que tomabas el día nada hay pensé que te viste de negro muy bien escúchame estamos hablando de igualdad y de todo y si y no de darle al pobre hombre el pobre hombre confundido el hombre estoy escuchando y veo que dicen que están esperando que muera la gente estamos esperando que muera hospital 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 no saben pónganse una rayita algo o tomense una rayita la mañana lo que dice Humberto es que van a morir que van a morir dijo solos que los Juan d'Artes van a morir y las propias generaciones que van a morir antes que Juan d'Artes claro obviamente si la vida más o menos dijera pero por lo que hiciste nunca se muere hay algunos que renacen con el ave en fénix hay algunos que merecen renacer y otros que no merecen renacer eso dependerá de cómo uno se pare frente a la vida yo por ejemplo hoy decía yo nunca hice un paro día de la mujer o por ejemplo en cuestiones laborales obviamente hice cuando tenía que hacerlo porque digo yo no sé me siento hipócrita a mí me va bárbaro no me da entiendes no me da con qué cara con qué cara paro entiendes digo uy pará yo tengo todo lo que quiero prácticamente laboralmente me va fantástico me he caído 28 veces me he levantado en algo que te gusta al trabajo de lo que me gusta es como me siento re hipócrita al no venir no si me sumo a un paro donde se busca la igualdad y digo claro pero me tengo que sumar gracias a abrir un poco la cabeza que no les ha pasado a otros claro a uno gracias a dios este tratamos de seguir adelante mirando para adelante no siempre mirando para atrás bueno pareemos pareemos hoy sí vale la pena porque hay muchas como estaban hablando de la señora tamara petinato porque vienen muchos detrás y aprenden que te miran así como uno mira otras mujeres y aprende de otras minas y dice bueno para capaz que está bueno porque cosas individuales no sé si sirven por más que uno no yo no no estoy de acuerdo con todo el colectivo el montón de cosas que no me gustan pero esas cosas que no me gustan no hacen al al a lo que realmente se trata de lo que realmente se trata esto que es de cambiar de la igualdad de mujeres con poder de mujeres que puedan decidir que puedan hablar que puedan tener lugares donde realmente se las escuche y donde no quede relegada a un solo segmento de la casa porque lo designó un señor que gana más que por todas esas cosas me parece que hoy voy a parar chico muy bien y sabes que él haga lo que pueda a ver quién paró también no la pobre sí no me paró la pobre me paró el peor día de mi vida el peor día de tu vida por detudo que tuviste que hacer todo en tu casa levanta por eso me tuve que levantar temprano no haber contado que que hace un hombre cuando la la mujer que para la señora todo cuando la cuando la pobre para la señora la de la casa cero horas cero cinco le digo un tecito que hay que rico no me dice porque porque estoy de paro y ya son las cero horas del 8 de la mierda dije que me empecé a ver el día siguiente como hago me tuve que levantar temprano vestir a la nena no la sé vestir no sé ni qué se pone para ella con ella quiere decir lo que quiere no se tiene un uniforme citó pero no sé dónde está pero no sé dónde está este duras a las dos colitas parecía la chilindrina saliendo un poco no sé hacerle dos colitas se fue con una colita acá a la otra acá qué sé yo y llegué y la estiré en el jardín no sé cómo va a seguir el día para que desayunaste rico también a segur con cereales para todo el mundo si no se quiere desayunó segur con cereales y el pobre que hacía mientras tanto dormía no se va a levantar que desayunó el paro no va a ir a la movilización porque cada una no también acá la mano de su casa para el caso para el caso pero no salió un poco bien igual la banco pero bueno tengo que me paró la pobre es un título que es muy duro ahora por ejemplo llegas a tu casa al mediodía hay de comer no para esa sola no sé no sé no sé no sé no sé cocinar me quitó esa habilidad siempre lo cuento nada yo sabía cocinar 15 años concubinante pero después cómo haces ahora cuando el otro viene y hace todas las cosas y cómo y ahora qué hago no voy a hacer más yo hacía unas milanesas con puré que con eso sabés que lo que era pero el ídolo no sé no sé hacerlas ahora en algún puré me sale muy muy licuado bueno no sé al contrario agarro gente que no sabe cocinar y les doy la habilidad de cocinar porque yo no cocino a ustedes desarrollan y tienen que desarrollar y así es como es como que ahora se vos yo agarro un hombre que no sabe hacer nada y lo termina convirtiendo en un éxito para volver a hacer nada y cuando es un éxito lo abandonas y para que ahora para que otra porque vos te gusta hacerlos y después lo va a disfrutar otras sabiendo cocinar sabiendo lavar la ropa sabiendo la cara pero no les sirve porque cuando saben hacer todo eso porque puede poner una mucama y es mejor que no se da cuenta que estoy de paro porque porque sigue haciendo todo no nota ninguna falta pietro hacer desayuno hace las compras hace la comida siempre pero no lo considera como soy una mártir y también cuando la basura va la ropa tranquilo eso no sé que cuando cuida los hijos a la frase no te voy a hacer de niñero que está yo lo escuchaba en quejas de mi mamá de el padre de sus hijo y como no te vas a hacer de niñero pero no es tu hijo claro claro es el hijo el padre de sus hijos sería a mí mucho me han dicho cuando yo soy muy histérica de la limpieza entonces cuando digo acomodal no me gusta que me dejes el repasador hecho un bollo no soy tu empleada me dicen me han dicho quien te dijo no te después de un amigo no no mi amigo novio no no porque lo del repasador yo ahí sí realmente siento la mujer que no se lo llevaste a un nivel de picasso mal lo lleve a un nivel de picasso importante pero loco como me vas a decir no para que lo haga una empleada yo no no soy tu empleada una manera como la tuya pelotura pero no pelea mucho pero si a vos no te gusta el repasador porque es un tema el repasador en mi casa también que lo limpias a secar lo dejas hecho un bollo siempre humero el cocinero hace eso claro hacen cuatro repasadores todos húmedos ¿sabes cómo lo llamo yo? maltrato al repasador y le dije basta de maltratar los repasadores están tan cuidados están planchados claro ahora yo hago esta pregunta ¿no? porque estoy siempre rompiendo digo ¿por qué no te lo acomodas sola? me digo yo misma si a vos te molesta el repasador le eche un bollo agarras el repasador lo pones a lavar sacas otro ¿por qué tenes que andar? no porque hay que instruir no hay que instruir claro yo ayer le enseñe que la lata antes de abrir la lata tenes que la barra tenes que la barra ¿y vos sabés que se lava la lata? no ¿la lata? ¿las bebidas? la lata de atún antes de abrirla antes de abrirla tenes que la barra ¿por qué se lava? si porque cuando vos abrís se sale el coso neceses una parte de la lata dentro y es un asco esto yo le la lavo yo le paso la traquita y ahora ya no tiene razón puede haber caca de rata ¿es donde va el caca de rata? el de la lata de depósitos pelotudo claro que bien que te paro la pobre mira lo que me alivia pero ves que vos no llegara el día de mañana por este paro no se abrir una lata de atún bueno hay cosas que no pensás que no se te ocurren las patas de la silla vos la limpias si das vuelta a la silla y le limpias las patas obvio 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 ¿por qué? hay caca de rata también no te juntan pelos de los perros eso es cierto te das vuelta a la silla y hay cosas que no se les ocurren ¿nunca te paso en tu casa que de chica que esta toda la mesa y todas las vueltas con las patas para arriba? si no 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 tu familia no es una fulcura yo te creías que pudo sentar arriba no pensás que si estabas por inundar mi familia que me crió era una mugre no eso nunca yo quiero sacar la pelusa de abajo de la silla no entiendo si no se ve ¿se ve? pero que tiene que ver que se vea no importa lo que no se ve no importa lo que no se ve no importa lo que dice pero no se ve no importa pero no te lavas el culo porque no se ve no es pelotudo no, pero tiene olor es diferente el polvo lo dañador tiene olor dice ¡ay Dios! ya lo probó el tarado no puedo creer las cosas que estamos escuchando no se como te sale el hijo despues porque el niño todavia es mas chico según el padre del mio dice que yo como soy tan obsesiva estoy creando un niño obsesivo mejor el chico un poco mas obsesivo es por el signo que sale tan obsesivo y hay migas de pan y empieza a juntar y empieza a juntar y hace un montoncito y dice esto donde lo ponga no, hace una moneda no, no, no dice que lo estoy dejando mal chicas, vuestras nueras, ¿eh? ¿no eras? estarían felices vuestras nueras van a estar chochas yo siempre que... yo le decía a mis amigos ¿por qué no hacían una escuela para putasar maridos? así Pietro que tiene un montón de estas virtudes que conté pero sistema prolijidad dejando... ay no él no... pero hay una cosa no pretende que yo se lo junte él dice ¿cuál es? dejalo, dejalo ahí vivo solo, no vivo con mi mamá no vivís solo, vivís conmigo, pelotulo es mi casa, es mi casa es lo que me decían a mi mira como no es mas tu casa pero... que rápido que rápido que rápido yo quería que hicieran una escuela para putasar maridos para que él doblara pero no querés estar con un puto a mi me pasa algo que todo esto de... yo me crié en un matriarcado en mujeres que trabajaban minas que decidían que se hacían en la casa lo que... pero con mentalidad machista porque la mentalidad con la que nos han criado es la mentalidad machista el hombre puede llegar tarde la mujer no puede llegar tarde la mujer trabaja tiene todas las obligaciones pero no tiene tantos derechos no tiene los mismos... mi mamá trabajaba toda la... todo el tiempo y con quien me iba yo de vacaciones con mi papá porque tenia mas clave obvio obvio mis abuelos para mi vivieron pero vivieron todos en la misma casa o sea que... uno se ha criado en ese... y es muy difícil salir de esos lugares tenes que esmerarte en salir de esa... de esa cabeza programada y armada de esa forma porque no... no es tan simple por eso es tan importante mirar afuera con quien estas o sea yo la verdad que le agradezco a todas mis amigas que son minas potentes con fuerza minas inteligentes que... me han abierto la cabeza también en esto y bueno todos pues claro muchísimos de mis amigos pero... uno no es tan fácil salir de esos lugares yo sigo viendo un señor hoy que por ejemplo se cose una ropa a mi me parte el corazón ay pita se cose los botones y digo pero por que... damelo por que... dejame... por que le tengo que coser yo algo a un señor y no es la... y no es la... pero... si no es Pablo Ramirez claro si Pablo Ramirez es que me cosa a él lo que esta bueno es que al señor se le ocurra porque... lo que esta bueno... yo por ejemplo lo veo a Pietro a veces con la aguja que se esta cosiendo un botón y no es que dice gorda me coses el botón no yo lo veo cosiéndose ¿queres una mano? no, no puedo solo Pietro quiere... quiere vivir solo me parece Pietro vive... para mi... el mensaje planista lo que te quiero vos sos un fantasma no existi vos sos un fantasma no existi no volves mas no... solo el fantasma lo ve cuando... cuando el ve el... todo era arrugado y ya iba a pasar el fantasma me lo va a criticar no, 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 no... entonces lo... la pelicula los otros los otros que genial que genial que genial que genial que genial que genial que si ve... esta que a sexto sentido estas muerta Teresa no te ven porque dice vivo solo si no yo vivo solo porque fue muy bien educado por su mamá si es como psicosis porque aparte eh... en un momento el dijo viste para eso vivo solo gritando y para eso vivo con mi mamá y la madre ya no esta en Italia esta hace todo Pietro que Megani queria hablar levanto la mano si Megani lo que quieras no, no, lo que queria decir es que nuestras mamas no nos enseñaron a coser por ahí el problema reside ahí no? claro no, no... perdoname no es excusa a mi porque porque mi abuela eh... era modista entonces para mi ver a mi abuela en la maquina de coser claro era... lo normal yo intento coserme como se me rompe abajo el pantalon y digo no que quede reto claro ah que te cuelgue el huevo yo lo veo mismo ahora que esta... que te cuelgue el huevo claro te cuelgue el huevo te cuelgue el huevo el huevo es el huevo de verani horrible no queremos yo lo veo Vicente con la... con la novia ahora veo que sube fotos franzando todo el tiempo si claro que queres que hagas a los fin obviamente y no penes le gusta y el le encanta que le foto no tengo idea y no voy a hacerlo al aire eh... no, no esta bueno ahora le preguntamos las dos ya hemos hablado también de eso no voy a decirlo al aire no y la verdad que lo veo y el lava los platos me encanta que sea un pibe que resuelve y que no esta esperando que la piba y eso que yo pero yo también le rompo los huevos pero es la nueva generación no se hace un problema y la nueva generación pero para eso uno para para la nueva generación claro y no esta viendo si la mujer tiene que lavar los platos o no dejame que yo hago una tarea no esta pensando si vos lo vas a lavar o no mi abuelo claro mi papá y mi papá de las dos familias vengo de familia machista no se levanta osea se podía morir de hambre que no se hacía un café con leche nunca en la vida mi abuelo el nono mis hermanos todavía son así mi mamá si no les hace la comida no comen entonces ella se preocupa de que no coman y les hace la joda si porque saben que ella va a la cocina y si vos le das la plata esa mamá y uno se va a decir si se va acomodando pero las mujeres somos como creemos que esas son situaciones algunas creo de verdad que son situaciones amorosas y de amor si de dar amor yo lo veía a mi hermano le cortaba las uñas de los pies que aprendí a cortar las uñas de los pies pero corto sola las uñas de los pies pero a mi hermano le cortaba las uñas de los pies y que era mamá y mi mamá o mi abuela y después yo no porque era atenderlo es atenderlo al barrio se lo atienden pero al barrio se lo atende pero hoy volvemos volvemos otra vez petejando a esa gente de puta que peteja ponchas petejan al barrio se lo atienden yo no crié con esa imagen claro y a ese hombre grande que está acostumbrado a que lo atiendan y ahora la mujer no lo atiende más cómo se agacha ahora con la panza a a a a a esos van a morir esos son los que van a morir ¡no puedo cortarme las uñas! ¡Que hay un hombre! Al podólogo, papi. No tengo plata, ¿sabes que soy de Pami? Al podólogo lo mandás. Hay podólogos en Pami. Vos estás muerta, no te ves un marido. El podólogo en Pami. El podólogo en Pami te corta el dedo y deja... Yo creo que uno aprende, así como los hombres aprenden de la parte femenina o del feminismo, o sea, no sé si es así, en pareja aprendes mucho, muchísimo. Cuando tenés la suerte como vos, Teresa, de estar tantos años... Muerta. Somos una mierda. Son una mierda. Hablan de envidia. La magra de envidia. Por eso sí, yo tengo que ver con machista problema de ustedes. Yo tengo que ver con el tipo que no. A mí me da envidia, porque supongo que vos también lo habrás hecho a... Porque un Tano que no sea machista es raro. No te olvides que este Tano fue criado por una mamá alemana muy evolucionada O sea, que a los 14 años se subió a un barco y se fue a vivir a Australia sola. Y él sola. Y él sola. Y se educó así, porque mi cuñado es igual. No espera que nadie le haga nada. Si se lo haces, bienvenido. Igual a mí me gusta mucho. La gente empoderada, la mujer empoderada, el hombre empoderado, la cosa de tener el poder resolver. Mi suegra fue muy power. Claro. Se lo agradezco. Porque vinimos de mujeres. Claro. Los que los han educado son las mujeres. Muy respetuosos. Pero hay que metérselo a los chicos hoy en día, porque yo tengo guerra. Hay que metérselo, claro. Que me aburro en un momento y se lo hago yo al nene. Le digo, ¿podés levantar tu plato? No, fui al colíquio todo el día, me dice. ¿Y yo? ¿Y yo qué? ¿Cómo? Claro. Pero ya te explique, no es tu marido. Ay, qué canso. O tenés charlas como si fuera tu marido, tu hijo. No es tu marido, Roberto, terminada. ¿Cómo querés que ha que levante el plato? Si no es explicándole que yo hago de todo también. Bueno, ¿qué queda ahí? Pero eso se lo hacen, esos reproches se lo hacen a los maridos uno, no a los hijos. Al hijo se lo dice porque lo digo yo. Claro, pero yo soy tu mamá. Pero te explico. Y por qué yo, no, ¿sabes qué? No hay explicación, mamá, porque... Aparte, ¿por qué ayer me levantaste el plato y hoy no? Porque sí, porque soy loca, porque soy... Acostumbrate, las mujeres cambiamos, cambiamos de ideas. ¿Y sabés, por ejemplo, en casa qué hago yo? Me ocupo de pagar los bancos, las cuentas... Pero no sé, no se ve, no se ve porque está muerta mi vida. Inversible. Está todo en débito, él tiene todo en débito. La guía la manejo yo. Es Bruce Willis. ¿Qué vas a meter? Es Bruce Willis. Fíjate que son australes lo que tenés. Fíjate el anillo, cuando no se te cae el anillo. Fíjate, no tiene anillo. No tiene anillo. Tengo el dedo, me tenía que levantar. Claro, te das cuenta que no tiene... Está en débito, Bruce. Estás en débito, todo, todo en débito. No estás acá, Bruce. Qué tremendo, qué tremendo Bruce que no se da cuenta. Bueno, así que para que se den cuenta de lo que les va a faltar, nos vamos a ir nosotras, ¿o no? Sí. Vamos a levantar. El problema es que tiene esta mara de no la borrar. Igual. ¿Cómo no? Ya. ¿Qué te vas a afeitar? Me afeité el bigote recién. Estás en pedo. ¿Por qué? Porque te crees en duda. No, mentira, es un mito eso. ¿En serio? Es un mito. Yo me depilo con esto de toda la vida y no me quede hacer ningún pelo duro. Me voy a depilar. ¡No, no, no! ¡Chica! No, 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 no. ¡Con duda! No, 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 no. No podés comandir la maquinita. No, preparame ni vaya. Está todo bien con el empoderamiento, pero ya afeitarte de la mesa me parece. Escucha, me trae una hornalla y prepara la cera. Eso, prepara la cera. Que vamos a depilar hoy. Yo me voy a depilar del otro lado. Porque en realidad uno tendría que no depilarse. A mí me gusta depilarme. No, a mí también. No, pero por uno. Eso decido yo. Yo digo igual que nos gusta porque también desde chicas nos metieron en zona de la mano. No, a mí me gusta pasarme la mano y estar lisita. Sí. A mí también. En las piernas. Pero hay que ver si no te lo hubieran contado jamás. Bueno, pero es así. Ya no sé si me lo contaba. Pero la mujer mono ya pasó también. La mujer mono yo no quiero. Hubo una época de mujer mono. Vamos a volver, vamos a volver. Pero sos una... A vos te gustaría... Putiti, ¿cómo se llama tu mamá? Puteli. Puteli, puteli, bueno. Eran bolos de historia. Eran puteli. Por la axila, escuché los. No sabías que eran puteli. El pelo en la axila saca un olor asqueroso. Yo me dejé el mes pasado el pelo en la pierna todo el mes. Y me empezó a molestar. Te pones el pantalón y como que tenés algo que molé. Ya estás acostumbrada. Sí, estoy acostumbrada a la pierna lisita. Claro. Y me voy a probar cómo era. Pero la pierna que no da olor. Pero imagínate en otros, por ejemplo, la axila. No, no da. Sonazco, Roberto. La campeona. La campeona. La campeona. Sí, pero la campeona con el bigote de 5 centímetros, mojada de origen. Ay, no. Y la campeona contiene el asunto y está con también... Mojada de origen. Tenés el fuerte. La barba que chorre. La barba roja, no basta, por favor. Esa ni es la mujer. No basta. Hablimos de cosas lindas. Bueno, oye, todo de mujer, todo tiene que ser mujer. Cortante, pero ¿qué van a hacer? ¿Me pueden contar ustedes? Dale, dale. Sé buena. Nada, van a hacer. ¿Qué van a hacer? Eso vamos a hacer. Remar, Elisa. ¿Qué van a hacer? Porque nosotros ya nos vamos a ir. Vamos a escuchar. Ya quedamos todos. Vamos a escuchar. Alfonsín Storni. Sí. Todo que tuvo que meterse al mar por... Resmita es marosa. 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 Está bueno. Vamos a hacer todo un homenaje a la mujer. Muy fuerte, muy fuerte. Salieron todas las Barbies ahora temáticas. Ah, sí. Pero la Barbie de Frida Kahlo la hicieron muy bien. Frida Kahlo se le llega a despertar y dice, Dejen de usarme a mí para todo. Para pelotudece. Para pelotudece. Me meten en huevos. Me meten en... Pero Frida Kahlo tiene que... Frida Kahlo, que es una de las más... No, le hizo un cara de Barbie. Los seres más interesantes. Pero Barbie y Frida Kahlo... A mí me da carne, Frida Kahlo. Claro, me cagás. Hasta una... Me compré, Frida Kahlo. No, no me hagan. O sea, Frida Kahlo no tiene nada... Está en tu mundo. Está en tu mundo, claro. Sabés los herederos lo que pagan. Hablale vos. Hablale vos. Hablale tú. Contale lo que está pasando acá, Frida Kahlo. Cuando te veas con ella... Ay, no, ¿le podés decir algo a mamá? Sí. Que la quiero mucho, que la... Se está luchando mucho por la mujer. De esta no se va bien, no, Frida Kahlo. No, no, Frida Kahlo. Eso, los oyentes. Los oyentes. Los oyentes que tienen parientes muertos. Ya los ve a todos. ¿Qué se quiere que te afeite la cabeza? Mensajes a parientes muertos. No, no me toques con eso que te tocaste vos. No se comparte la mandinita a fritar. Bueno, no te pongas nerviosa. Porque vos no estás. No te volve a existir. La muerta nerviosa es lo peor. Ay, la muerta. No se quiere dar cuenta que está muerta. Cuidate esta noche cuando te haga ruidito. Porque estás riendo tanto. Bueno, con qué estuve pensando, a ver, con qué voy a empezar. Porque tema de mujer, poner un tema de mujeres no me daba. Entonces dije, de rockeras. Porque yo me crié prácticamente, aprendí todo esto que más o menos sé, con las chicas del rock. Y dije, bueno, vamos a poner algún tema de Fabi, algún tema de Hilda. ¿Qué? No, podrías... Y después pensé que realmente a mí la que más me... Desgarradora. Me reventó la cabeza. Porque era como que estaba luchando más que las otras. Porque la verdad que las minas del rock también han luchado mucho. Pero a mí la que me encantaba y me rompía la cabeza era Sandra. Sandra Mianovic. Ah, Argentina. Claro, Argentina, Argentina. Yo me voy a ir a México. No, no, no. No, no, Sandra Mianovic, genial. Porque era otra época. Era otra época. Y cuando cantaban con Celeste, soy lo que soy, las conchas... Pero más allá de ser un himno prácticamente homosexual, es una mujer gritando, esto es lo que yo soy, acá y ahora. Y con unos padres en ese momento que eran divinos. Conocidísimos. Conocidísimos. Me parece que es así como lámina que a mí me llegó más. Es decir, para, para, cuando hay que decir, hay que decir la verdad. Te lo digo ya. Ahora, la conchita, la concha de Sandra es agreste, la de Celeste, lavanda. Si juntamos lo agreste con la lavanda, formamos una sola baranda. La de Sandra y Celeste. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Así hacíamos... Así hacíamos para presentar el repara cultural. No, no. El repara cultural era... ¿En el recital de ellos? ¿Ah, sí? Que dijo, hoy viene mamá. Y estuvo la madre. Hoy viene mamá, no lo digan. Y la gente decía, que la diga, porque así empezaba. Nosotros vestidos de maestros no hacíamos putas. No. Muy fuerte. Ay, no. Hacíamos cualquiera. Qué divertido. Qué divertido. Qué divertido, pero... Y el primer día que eso, me acuerdo... Nosotros no dijimos que íbamos a... Pero íbamos maestros y recibíamos a la gente... ¡Hacésele a la mano ya! ¿Cómo era el show? ¿Cómo era el show? ¿Cómo era el show? ¿Cómo era el show? ¿No van a la escuela? No van a la escuela. Vacaciones de invierno. Batato. Dios. Una billeta. Y yo, vestidos con delantal y abajo de putas. Hermoso todo. ¿Qué época fue donde se podía decir desde lo artístico? Desde lo artístico. Y después en el escenario, los panfletos, cosas... Empezaba música. Los panfletos del escenario. Liberación de mujeres. Los panfletos de cosas que eran... Decían de esa ley celeste. Ah, ok. Los panfletos de cosas. Viste cómo es Humberto, cómo es que ella. Cosas, cosas. Son los boletes. Se sacaban los guardapolos y hacíamos, bailábamos. Y urdapilleta el primer día. Se fue entre la gente. Y justo agarró, no sé si tan justo, pero era la hilera de críticos. Y le pasó el culo. No, lo amo, lo amo, lo amo, mi vida. Mi amor, mi amor. ¿Y la crítica cuál fue? Entonces, güey, dijeron que como que nos teníamos que ir, era fuerte. Entonces hubo una reunión en el camarín con el saldo. Y dijo, mirá, celeste, genial también, porque era muy guerrera. Muy guerrera, muy guerrera. Y le digo, no te preocupes. Le dije yo, nos vamos. No hay nada. De ninguna manera. El show ya lo hicimos. Nosotros lo vamos a haber hecho. Ya estamos contentos. Porque el show ya estaba hecho y la consiguió. Ya conseguimos lo que queríamos. La consiguió. Era que los demás dijeran, guau. Tomá y el crítico que se vaya con el olor a culo, no con una cosa. Y le pidieron que si se podía bajar el tono, dijeron los críticos, porque la verdad que fue como muy fuerte. Y yo le dije a celeste, le digo, no te preocupes, nos vamos. Me dijo, no, no, no. Se quedan. Le encantó. Y dice, pues claro. Y de ahí en marzo lo decuró la cara por ahí. Claro, el culo nos hizo más, pero los críticos no vinieron más. Ah, a la gente común no era. Terminó todo con final feliz. Ah, muy bien. Que eso es lo lindo. Me gustaría que vengas así vestido hoy. Y tenemos con el Día de la Mujer un audio de Cristina. ¿Y qué tiene que ver? Y la mujer, un emblema de mujer también. Sí, fue la segunda mujer presidente que tuvimos. Claro. No quiero que nos hiciera. La primera. Van a empezar a decirnos que somos unos cucas de mierda. Ah, claro, claro. Y bueno, pero, bueno, lo que pasa es que es la historia, es la historia. Y era tan lindo escucharla todas las mañanas, puteando. ¿Sabes qué dice Cristina? Sí, Cristina, mirá. Bueno, ya estoy preparando un comunicado. ¿Ven por un lado? Pero, Oscar, tendrías que haber salido con esto. Es un sketch. Ante la cosa de la... Que no se hizo el término del DJ, le comunico a la diputada que deje de... Sí, eso le vamos a ti también. Por lo único, no se le da para hacer denuncia. Pero no hablando, he comunicado nada más, he comunicado. He comunicado. Sí, le comunicamos para su manejo, que el expediente no está en trámite en la IGJ. Chao, con el número de expediente y la matás, punto. No dejes crecer para mañana. Bueno, lo saco ahora eso. Como quieras. Ya, no, como quieras, no. ¿Sabes cuál es el problema, Oscar? Si la única que piensa soy yo, ¿no? No, bueno, yo lo que... A mí me parecía mejor mañana, pero si no lo saco hoy, sí. Soy yo. Soy yo, estamos en problemas. Sacás ahora. Ahora. Ahora es comunicado. Bueno, ahora lo largo. Ya, tendrías que haberlo hecho solo. Yo te lo digo, Oscar. Bueno, yo estaba esperando para... No tenemos que dejar de crecer nada. Bueno, hijo. No tenemos que dejar de crecer nada. No importa, ya está iniciado, Oscar. ¿Quién es la mujer? Oscar, ¿qué habla? ¿Qué pasa, Oscar? ¿Esa es Laura mía? Sí, eso es el trámite, lo que demora es el trámite. ¿En serio? Me calienta mucho que seas un pelotudo. Chau, chau. Chau, chau. Hoy, hoy. Quiero poder escucharlo todo de vuelta. Es que era buenísimo. Me calienta mucho que seas tan pelotudo. ¿Y le cortas? ¿Y le cortas? ¿Con quién hablas? ¿Por qué lloras, Oscar? La mujer. Corta el teléfono, Oscar. Llorando, con lágrimas en los ojos. La mujer dice... ¿Qué pasó, Oscar? ¿Murió alguien? ¿Con quién hablas? Contestadme cuando te hablo, Oscar. Oscar, estás quebrado. Estás quebrado, Oscar. Otra vez. Cada vez que hablas por teléfono, te quebras. Sobrón. Hasta luego. Me vuelvo. Hasta luego. Me vuelvo a escuchar todo de vuelta. A ver, Oscar. Cristina, mirá. Estás preparando un comunicado. Sí, por un lado. Sí, a ver. Oscar, tendrías que ver con esto. Empieza bien, ¿eh? Porque se ha olvidado. Ante la cosa de que no se hizo el trámite del IJJ, le comunico a la diputada que deje de querer... Sí, eso le vamos a decir también. Por lo único que no se le da para hacer denuncias. No se le da para hacer denuncias. Pero no hablando, he comunicado nada más, he comunicado. Y le comunicamos para su manejo que el expediente no está en trámite en la IJJ. Chao, con el número de expediente y la matás. Punto. No lo dejes crecer para mañana. Bueno, lo saco ahora eso, sí. Por eso digo. Sí, dale a la Cristina. Ya no, como tenemos... ¿Sabés cuál es el problema, Oscar? Si la única que piensa soy yo... No, bueno, yo lo que... A mí me parecía mejor mañana, pero si no lo saco hoy, sí. La única que piensa soy yo, estamos en problemas. Sacás ahora el comunicado. Ahora el comunicado. Bueno, ahora lo largo. Ahora sacás el comunicado. Tenía que haberlo hecho solo, sin que yo te lo diga, Oscar. Bueno, yo estaba esperando para... No tenemos que dejar de crecer nada. Bueno, listo. No tenemos que tener el número de expediente. No importa, ya está iniciado, Oscar. A comer, Oscar. No hay quejota si no te lo dan. Sí, es el trámite lo que demora... A comer, Oscar. En serio, me caí en la música, son pelotudos. Chao, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué le cortó? Oscar, la comida, se enfría. No te cierres en el baño a llorar, Oscar. No tengo hambre, no tengo hambre. Él tenía todo preparado. ¿Cómo no es esto? Qué maravilloso. No, no. Esas son de la misma serie. Son de la serie. Pobre hombre. Ella atiende y rápido le dice, esto es por sacar un comunicado, porque se ve que tenía que hacer eso. Él está re contento con lo que le va a decir. No, está re cagado. Está cagado porque... Ya lo hice. Ya cara, ¿qué piensas? Soy yo, nada más estamos en problemas. No puede. Fue genial para verlo. Pero no le da posibilidad de defender. ¿Quién lo dice? Me sentí tan identificado. Y ella se empezó a calentar y a calentar. ¿Quién se calienta sola? La mujer es así, nos calentamos solas. Dijo, habla él. Y el tipo no habla y vos seguís sola en su cabeza. Bueno, pero sos un pelotudo al final. Claro, pero ahí lo saco... Bueno, lo saco ahora. Sí, ahora, ahora. Tenías que pensar solo. Ese le quería decir pelotudo. Y lo llevó hasta que le pudo decir pelotudo. Él solo decía, bueno, bueno. Pero la frase es linda, me calienta que seas tan pelotudo. En la política también, más allá de que si Cristina ha sido una buena presidenta o no, si se ha robado el país y no vuelve más, también en la política la misoginia directamente es impresionante. Impresionante. Fijémonos, si no, que es una mujer excelente también, pero cómo le han bajado el tono, supongo que será una mujer enérgica, porque para ser una mujer con poder tenés que tener un poco de energía, pero cómo en este gobierno las mujeres son mujeres suaves. Hay muy pocas. Son mujeres todas... ¡Ay, votame, dale! ¡Dale! ¡La bebo! Por favor, vas a ver que vamos a estar bárbaros. Imagínense, con los años salen audios de María Eugenia Villal hablando y diciendo, ¡Escuchame una cosa, pelotudo! ¡La cochilla de la lora! ¡Claro! ¡Mentira! Bueno, puede ser. No, no voy a decir así. La mujer con poder asusta. La mujer fuerte asusta. Por eso hoy, téngannos miedo. ¡Uy! Mucho. ¡Uy! Y vamos a empezar con Sandra. ¡Por qué! ¡Uy!